Donde llegaban miles y miles de personas a esa plaza Tu república es un tirote Yo también decíamos, eduque el oído Y lo voy a hacer ahora más con el ser una de las cumbias más sonadas actualmente En lo que es, en el YouTube Y esta canción va dedicada para cerrar el compacto de este programa La cumbia Eduque el oído señor Un poquito de sentimiento como si hiciera Agárrelo bonito Que se sienta, que se sienta Pa, 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 pa La cumbia Vaya más para el Chepi y su hija Magalí Malditos bar de Puebla y los reyes a Cosanza Fue el estilo Música atlántico, sonorámico Música Y toda la gente poblana bailaba Música de Colombia señor Música Alba para la familia reto A su perro en calles Música Música La pata se le desvira a mi vez Marcha en su guarita Música Música Oye mi vida ya te quiero Y me desprezca yo me voy Música Mi vida ya te quiero Y me desprezca yo me voy Música RCA Villas La fuerza de todo Calabella Música 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 Oye mi vida ya te quiero Y me desprezca yo me voy Para el grupo estimarían a las 12 y 18 Bailaditos 33 Ese trajo Y la gente en Puebla bailaba y bailaba y bailaba Y la gente en Puebla bailaba y bailaba y deshierro un cachito Y la gente en Puebla bailaba y deshierro un cachito Patito y Fabio de Cacarón, ¿qué tal? ¡Echalo! ¡Ya venid! ¡Raúl, no tengo el corazón! Oye, mi vida, ya te quiero Te van a pegar después que yo me muero Oye, mi vida, ya te quiero Si me desprecias, yo me muero ¡Vamos! ¡El abato de este estato tiene amaneceros! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, bolitas enviadas! ¡Venga, bolitas! ¡Vinga! ¡Voga! La música de los barrios en el camino ¡Venga, bolitas! ¡Venga, bolitas! ¡Venga, bolita! ¡Venga, bolitas! ¡Venga, bolitas! ¡Venga, bolitas! ¡Venga, bolitas! ¡Venga! La música de los barrios Para el memo de la esquipalla Tapuria Yomani Se ve Se ve Se ve Los mejores videos de los sonidos de México y Estados Unidos Los encontrarás aquí No olvides suscribirte y activar las notificaciones República Sonidera TV